Somos la voz de Dios La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén para celebrar la Santa Misa en el vigésimo sexto domingo del tiempo ordinario. La sola intención no es suficiente. Hay que ser coherentes con lo que decimos o nos proponemos. Es la lección que la liturgia de este domingo nos deja para nuestra vida. Conscientes de todo esto, comencemos esta celebración eucarística de pie. Cantamos y recibimos al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. La Iglesia Reunida está aquí, formando su cuerpo con Jesús. Nosotros queremos celebrar el gran sacramento de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones del Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad, para que siga proclamando la Buena Nueva al mundo entero, por la conversión y santificación de Luis Gustavo Becerra González, y por la santificación de Laura Reyes y Luis Becerra, y por la santificación de Marisela, por la salud de Norberto Tito Silva, Silvia Roja Coromoto Mendoza, Margarita Peña y Kenny Bayona. Pedimos por nuestros hermanos difuntos, por el Padre Steven, por Monseñor Raúl Mende Moncada, por Fray Néstor Rivera, por Isidre Amende, hoy en su noveno día del novenario, por Anunciación Norduz, por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García, por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Luis Emilio Blanco, y por todas las almas del purgatorio. Domingo vigésimo sexto del tiempo ordinario. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Y decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. de nosotros en piedad Señor en piedad de nosotros en piedad en piedad Gloria Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad te alabamos te bendecimos te adoramos te glorificamos te damos gracias por ti mensal gloria Señor Dios Rey celestial Dios Padre tu poderoso gloria a Dios en el cielo y en la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Señor Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado de piedad de vosotros de vosotros que quitas el pecado de piedad de vosotros gloria a Dios en el cielo que la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad porque tú eres santo sólo tú Señor sólo tú Altísimo Jesucristo por el Espíritu Espíritu Santo eres la gloria de tus padres gloria a Dios en el cielo que la tierra pasan los hombres paz de buena voluntad Oremos Dios nuestro que con tu perdón y tu misericordia nos da las pruebas más delicadas de tu unipotencia apiádate de nosotros pecadores para que no desfallezcamos en la lucha para obtener el cielo que nos ha prometido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén la liturgia de hoy nos hace una invitación a meditar sobre nuestra opción por Dios y la responsabilidad en nuestra respuesta a su llamada el profeta Ezequiel propone convertirse a la justicia de Dios para acogerse a su promesa de vida el evangelio nos dice que la invitación está hecha y no basta obedecer solo de palabra San Pablo propone el modelo Cristo con el salmista confesamos que la ternura y el amor del Señor son eternos y le pedimos que nos enseñe a caminar por sus sendas escuchemos atentamente lectura del libro del profeta Ezequiel esto dice el Señor si ustedes dicen no es justo el proceder del Señor escucha casa de Israel con que es injusto mi proceder no es más bien el proceder de ustedes el injusto cuando el justo se aparta de su justicia comete la maldad y muere muere por la maldad que cometió cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia el mismo salva su vida si recapacita y se aparta de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá palabra de Dios y alabamos Señor descubrenos Señor tus caminos descubrenos Señor tus caminos descubrenos Señor tus caminos guíanos con la verdad de tu doctrina tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos en ti nuestra esperanza descubrenos Señor tus caminos acuérdate Señor que son eternos tu amor y tu ternura según ese amor y esa ternura acuérdate de nosotros descubrenos Señor tus caminos porque el Señor porque el Señor es recto y bondadoso inclina a los pecadores el sendero guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos descubrenos Señor tus caminos descubrenos Señor tus caminos lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses hermanos si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo si de algo sirve una exhortación nacida del amor si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto extraña entrañable llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar un mismo amor unas mismas aspiraciones y una sola alma nada hagan por el espíritu de rivalidad ni persecución antes bien por humildad cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés sino el del prójimo tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús Cristo siendo Dios no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina sino que por el contrario se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres así hecho uno de ellos se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo en la tierra y en los abismos y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre palabra de Dios te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo ¿Qué opinan de esto? un hombre que tenía dos hijos fue a ver al primero y le ordenó hijo ve a trabajar hoy en la viña él le contestó ya voy Señor pero no fue el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo este le respondió no quiero ir pero se arrepintió y fue ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? ellos le respondieron el segundo entonces Jesús les dijo yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios porque vino a ustedes Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron en cambio los publicanos y las prostitutas si les creyeron ustedes ni siquiera después de haber visto si han arrepentido ni han creído en él palabra del Señor Digan conmigo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Santa María Madre de la Iglesia Madre de la Iglesia ruega por nosotros estamos en el domingo número 26 o 26 del tiempo ordinario ya llevamos tres domingos donde nos anuncia sobre la viña los trabajadores es un padre de familia que invita a sus dos hijos a trabajar en esta viña uno dijo que sí y no fue el otro dijo que no se arrepintió y fue lo que hemos escuchado hoy en el Evangelio hoy hemos aclamado y cantado el Salmo 24 y hemos cantado Descúbrenos Señor tus caminos vamos a repetirlo tres veces Descúbrenos Señor tus caminos otra vez Descúbrenos Señor tus caminos otra vez más Descúbrenos Señor tus caminos los caminos de Dios son rectos son maravillosos y por eso cada día vamos descubriendo más de las cosas de Dios aquellas personas que se entregan aquellas personas que quieren descubrir o que le piden a Dios también esa intimidad o esa cercanía con Él y hoy el Salmo decía lo siguiente Acuérdate Señor que son eternos tu amor y tu ternura según ese amor y esa ternura acuérdate de nosotros le pedimos a Dios que tenga amor que tenga ternura con todos nosotros porque el amor de Dios es grande el amor de Dios es maravilloso y los santos llegaron a esas grandes alturas aunque es domingo el primero de octubre la iglesia celebra a una gran santa a Santa Teresa del niño Jesús y hoy hacemos homenaje también un recordatorio a esta santa recordando a las carmelitas descalza que celebran también hoy la santa en este día en el evangelio de hoy nos cuenta Jesús una parábola en la que un padre envía a sus dos hijos a trabajar y recordemos de que nosotros siempre el Señor nos envía estos días salía la lectura de que somos misioneros de que somos evangelizadores de que tenemos que extender el reino de Dios y hoy Jesús como que nos hace un llamado también a compartir y a extender su reino uno le contestó a su padre que se iba a trabajar pero realmente se escapó de su obligación y no fue el otro le dijo que que no quería ir pero luego recapacita y va a hacer lo que el padre quiere recordemos esa frase hacer la voluntad del padre cumplir la voluntad del padre no es fácil lo menos Dios nos pide muchas cosas también y en algunos momentos obedecemos y en otros momentos como que nos pasa como este primer hijo le decimos a Dios que si lo queremos pero nos hacemos eso sordo la pregunta es ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad del padre y nosotros sabemos cuál es la respuesta por lo que hemos escuchado hoy en el santo evangelio el segundo fue el que hizo lo correcto cuando nosotros meditamos cuáles son nuestros pecados cuáles son nuestras fallas estamos más abiertos al espíritu santo luego luego pasa a causar a sus interlocutores diciéndole Jesús hoy en el evangelio es una palabra fuerte porque muchos estamos cerca en este camino en este reino y Jesús oí las palabras a sus interlocutores son fuertes él nos dice que los pecadores los publicanos y las protitutas se nos han adelantado en el camino del reino de Dios confirma su acusación reclamándole que tampoco le hicieron caso a San Juan el Bautista que predicaba ante la conversión Juan el Bautista que era el primo de Jesús llamaba primero a estas personas a la conversión y al arrepentimiento por eso Jesús dice que que los pecadores las prostitutas se nos se van adelantando más rápido en el reino de los cielos porque haber una conversión radical ellos por lo menos tratan de seguir los caminos del Señor y los que se oponen a Jesús son miembros importantes del pueblo elegido por Dios son los primeros llamados para recibir el mensaje de la salvación que trae el Mesías esperado y como hijo de la parábola había dado que muchas veces nosotros estamos haciendo lo que el Padre espera por cada uno de nosotros se sentía muy seguro el primer llamado si lo sigo y eso porque se sienten seguros por su sabiduría y su santidad de pronto uno puede decir yo pertenezco a Emmaus a un grupo de apostolados a la legión de María y como estoy en las cosas de Dios estoy bien en el reino de los cielos pero de pronto no me exijo en esa conversión y en ese seguimiento a extender el reino por eso los santos también se consideraban que creían y que no necesitaban convertirse y cuando Juan el Bautista llama al arrepentimiento y aquellos sabios que pretendían oponerse al Mesías enviado por Dios por eso Jesús hoy habla fuertemente que hay muchas personas que no están mucho de las cosas de la iglesia pero pero cuando ellos vienen la conversión completa ellos lo siguen más cercano el otro hijo eso con respecto al primer hijo hablando de la santidad y hablando de la sabiduría de Dios los santos los sabios que pretenden igualarse a Dios el otro hijo representa a los pecadores que cambian aquellos que inicialmente dicen que no pero luego se arrepienten y terminan haciendo la voluntad de Dios cuando uno recapacita cuando uno se le abre al Señor Dios nos moldea y podemos seguirlo a Él no solamente en las cosas de Él sino que también podemos llegar o llevar ese mensaje a otro por eso Jesús le hace ver que los pecadores los despreciados por ello pueden estar más abiertos para seguir la voluntad divina y para recibir el reino de Dios mientras que los que se consideran sabios y santos se cierran porque creen que ya saben todo y piensan además que están muy bien a veces estamos dentro de las cosas de la iglesia repito creemos que estamos bien pero nos hace falta más formación por lo menos una vez hacía una pregunta alguien me hacía una pregunta padre ¿por qué los sacristanes no se confiesan y no comulgan? personas que están dentro de la iglesia pero a veces pensamos que porque estamos sirviendo estamos más cercanos y los servidores los que están dentro del altar son los primeros que tienen que dar el ejemplo y los primeros que no que van a comunicar ahorita todos los sacristanes o todos los monaguillos para eso se necesita un arrepentimiento y se necesita la confesión la primera lectura de hoy va muy en comunicación con el evangelio nos encontramos con un profeta mayor Ezequiel capítulo número 18 nos hace ver que aquellos que han dicho sí inicialmente y se apartan del bien y del camino de la voluntad de Dios no pueden culpar a Dios de su inconstancia de sus pecados sino que tienen que buscar la culpa en ellos mismos es lo que pasa a veces le echamos la culpa a Dios es una enfermedad le echamos la culpa a Dios cuando las cosas nos salen mal y recordemos que Dios está en las buenas y también en las malas lo que decía el libro de Job Dios me lo dio Dios me lo quitó bendito sea el nombre del Señor entonces hay que en estos episodios fuertes dolorosos también hay que ver que ahí se encuentra Dios y el libro de perdón profeta Ezequiel en este capítulo número 18 nos habla sobre esto también y dice el Señor por medio del profeta Ezequiel esa enseñanza el profeta Ezequiel enseña que refuerza lo que son los tesoros de Dios y lo que refuerza la parábola de este domingo cuando el justo el santo se aparta de su justicia de su santidad comete la maldad y muere muere por la maldad que cometió como el pecador que se arrepiente del mal que hizo y practica y se aparta de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá eso lo hemos escuchado hoy en esta primera lectura mucha conexión lo que nos habla hoy el evangelio primer hijo y segundo hijo el que se aparta y el que busca la reconciliación o aquel que no quiere ver su maldad o su pecado resumiendo esta primera lectura mientras estamos vivos siempre hay oportunidad de recapacitar y de arrepentirse pero no por esto hay que esperar el último momento aquí aquellos hermanos que nos escuchan siempre dejamos a los enfermos cuando están agonizando no hay que dejar para último momento muchas personas piensan que la opción es para llevárselo ya al cielo el enfermo se puede curar el enfermo se puede salvar y por eso no hay que esperar ya lo último sino cuando una persona está enferma hay que irlo preparando para ese encuentro con el Señor a veces pensamos que con llamando al sacerdote el enfermo se nos va a ir y recuerde que es la voluntad del Señor porque no sabemos el día y la hora eso está en Mateo 24-26 no sabemos ni el día ni la hora ni la circunstancia ni el momento y por eso a veces nosotros cometemos un error a nuestra familia hay personas que están enfermitas ahí y lo dejamos ya al último tiempo ellos se pueden preparar a veces hasta piden sacerdote porque se quieren preparar con el Señor y hoy nos dice también la lectura que no basta ser fiel por un tiempo yo soy fiel cuando hice retiro de Maús no porque cuantas personas han hecho retiros y de tantos retiros que han hecho hay muchas parroquias que han hecho muchos retiros no solo de Maús sino de otro tipo y al principio emocionados los primeros meses los primeros años y luego se le acabó la emoción y hoy nos dice la palabra que no basta ser fiel por un tiempo sino siempre fiel o no basta decir sí una sola vez el que el que aclama al Señor el que le da gracias al Señor debe ser constante y permanente hay que dar el sí de una vez por todas ese sí es inicial y hay que reiterarlo en cada oportunidad nos tocará vivir situaciones fáciles y difíciles o momentos de alegría y de sufrimiento y siempre hay que decir sí también tenemos la experiencia de algunos enfermitos donde le dicen padre yo estoy ofreciendo este dolor por la santificación de los sacerdotes o por la conversión de mi familia y ellos ofrecen el dolor y también se van purificando ellos y van purificando a muchas personas para vivir en la voluntad de Dios se requiere constancia y se requiere perseverancia yo no le puedo decir al Señor un día sí un día no porque son dos días iguales hoy sí voy a misa y el otro domingo no constancia y perseverancia hasta el final eso es hacer la voluntad de Dios se requiere esa constancia y esa perseverancia hasta el final no basta ser fieles por un tiempo sino todo el tiempo y hasta el final nos dice el Señor en marco capítulo 3 versículo 13 el que mantenga el que mantenga firme hasta el final se salvará repito la cita marco 13 versículo 13 el que se mantenga firme hasta el final se salvará y tampoco sentirse seguro como lo dice 1 Corintio 10 12 el que crea estar en pie cuide de no caer a veces pensamos que somos firmes somos fuertes pero viene el enemigo si no estamos en oración constante si no estamos en ese amor o en esa voluntad de Dios el demonio trabaja todo el tiempo hay que estar despierto como nos dice la palabra para no caer en la tentación termino con lo que nos dice hoy San Pablo en esta segunda lectura y hoy San Pablo nos habla en esta segunda lectura sobre un nuevo llamado a la humildad a no creernos puramente sobrados y hoy nos dice San Pablo a no creernos a convertirnos más bien y así como Jesús nos habla hoy en esta palabra hasta donde llega esa humildad de Jesús que que debemos imitar el pensar en Dios en pensar en Jesús y hoy nos dice la palabra que así como en su condición divina él se hizo hombre igual como nosotros menos en el pecado a eso nos habla hoy San Pablo en esta segunda lectura y nos invita a eso tengan entre ustedes los mismos sentimientos propios de Jesucristo sabemos que no vamos a igualar a él pero todo lo que uno pasa en esta vida que haya o sufrimiento o ofrecimiento eso es garantía para la gloria celestial por eso hoy le pedimos al Señor en este domingo día de él que nos ayude a nosotros a trabajar en su viña a decirle sí no solamente por un tiempo sino un sí definitivo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo profesión de nuestra fe todos creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Ponzo Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna oremos hermanos a Dios nuestro Padre para que escuche las oraciones de los que nos reunimos en su nombre y digámosles todo ilumínanos Señor para hacer tu voluntad ilumínanos Señor para hacer tu voluntad por la Santa Iglesia de Dios para que anuncie sin cesar el Evangelio de la salvación a los hombres y sea congregada en la unidad roguemos al Señor ilumínanos Señor para hacer tu voluntad por los pueblos de la tierra para que disfruten siempre de paz y aumenten los lazos de amor y concordia roguemos al Señor ilumínanos Señor para hacer tu voluntad por quienes se llevan el Evangelio a muchos lugares y por quienes lo viven en las pequeñas acciones de cada día para que no lo olviden imitar siempre al Maestro Divino roguemos al Señor ilumínanos Señor para hacer tu voluntad por quienes aspiran a los bienes de arriba para que nunca se crean más que los demás y promuevan siempre comprensión y amor roguemos al Señor ilumínanos Señor para hacer tu voluntad por quienes están comprometidos y deciden hacer la voluntad de Dios y no sus propios caprichos para que su proceder esté iluminado por Cristo que nos amó y se entregó por todos roguemos al Señor ilumínanos Señor para hacer tu voluntad por las intenciones Monseñor Mario Moronta y por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén por las intenciones del Santo Rosario por la paz de Israel en Jerusalén y por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena noticia al mundo nuevo roguemos al Señor iluminanos Señor para hacer tu voluntad por la conversión y santificación de Luis Gustavo Becerra González y por la santificación de Laura Reyes y Luis Becerra por la santificación de Marisela y por la pronta recuperación por la salud de Norberto Tito Silva Silvia Roja Coromoto Mendoza Margarita Peña Kenny Bayona roguemos al Señor iluminanos Señor para hacer tu voluntad por nuestros hermanos difuntos familiares y amigos por el Padre Steven por Monseñor Raúl Méndez Moncada Fray Néstor Rivera Isidre Méndez en su noveno día del novenario Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Sara Tibizay Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz de Elía García de Blanco Luis Emilio Blanco y por todas las almas del Purgatorio roguemos al Señor Ilumínanos Señor para hacer tu voluntad Todo esto te lo pedimos a Jesús tu Hijo amado que vives y reina por los siglos de los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos Rújame en su don y dale al cuerpo del hombre que ha transformado el cuerpo y sangre de nuestro Señor Rújame en su don y dale al cuerpo del hombre que ha transformado el cuerpo y sangre de nuestro Señor Rújame en su don y dale al cuerpo del hombre que ha transformado el cuerpo y sangre de nuestro Señor Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos ante tu altar Hoy como hermanos el pan y el vino te presentamos Orar hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Padre misericordioso nuestros dones y conviértalos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Fuente de toda bendición para tu Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber es salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor Porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída Con su muerte destruyó nuestros pecados Al resucitarnos dio nueva vida Y ascendiendo hasta ti Padre Nos abrió las puertas del reino de los cielos Por eso unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Queremos estar en el cielo y la tierra De tu gloria Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, 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 Hosana En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana, 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 Hosana En el cielo Hosana, Hosana, Hosana Santo, Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracia lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cali Y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cali de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por mucho Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial De la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cali de salvación Y te damos gracia Porque nos hacen dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí en el domingo Día en que Cristo ha vencido la muerte Y nos ha hecho partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Padre Steven Monseñor Raúl Méndez Fray Inesto Rivera Isidre Méndez Noveno día del novenario Anunciación Orduz Isabel Cristina y María Natividad Zarativizay Miguel Ángel Elsa y Lucy Roja Cruz Delia Luis Emilio Y todas las almas Del purgatorio Que sirvieron la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Almítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanza Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y consenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concede la paz Y la unidad Tu que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Como hijos De Dios Intercambien ahora Un signo De comunión Fraterna Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Hermanos Hermanos Este es Cristo El Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichoso Los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanar ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias. 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 Dios. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, salvame Sangre de Cristo, enviágame Agua del posado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Y dentro de tus llagas Escóndeme, no permitas que me aparte de ti Del enemigo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame a ti Para con tu santo te alabe Por los siglos de los siglos Amén El momento de la acción de gracia donde bendecimos, alabamos a Dios por esta Santa Comunión Y damos gracias a Dios por lo que la hemos recibido sacramentalmente Y por aquellas personas que no la han podido recibir Pueden recibir a Jesús espiritualmente Es el momento de oración, el momento de recogimiento Y el momento de bendecir y alabar y agradecer a Dios por esta Santa Eucaristía Por eso nosotros también Señor, como los dos hijos de esta palabra que hemos escuchado este domingo Señor, prometemos a veces seguirte Pero las palabras son más rápidas que los hechos O la voluntad es más débil que las situaciones Señor, le pedimos que nos ayude a ser coherentes en nuestros pensamientos, palabras y acciones Por Jesucristo nuestro Señor Amén A nuestra Madre Santísima A nuestra Madre Santísima pedimos por la salud, por la conversión Vamos a cantarle el Ave María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendito es contigo Y bendita tú eres Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Entre todas Las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Amén Jesús Jesús Oremos que ese misterio celestial renueva Señor nuestro cuerpo y nuestro espíritu para que seamos coheredero en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos El que vive y reina por los siglos de los siglos El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la gloria, pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezo en este día a la nueva vida y corazón, ya que tanto me protege como verdadera madre. Guíame, guíame, guíame tu ternura. Guíame, guíame, guíame con tu amor. Guíame con tu amor. Guíame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.